Sin lugar a dudas, ganar dinero sin hacer absolutamente nada es el sueño de muchos. Y por eso hoy vamos a ver tres formas muy sencillas de ganar un extra mes a mes en dólares sin hacer demasiados esfuerzos. Así que, si te interesan esta clase de videos, no te olvides de suscribirte al canal, unirte a la comunidad privada de YouTube y visitarnos en www.emprendersimple.com porque ahí tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio. Y si querés aprender más de inversiones, finanzas personales y emprendimiento, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te voy a estar recomendando el pack VIP, un pack ideal para que puedas aprender sobre todos estos temas desde cero, ya sea inversiones, negocios o finanzas. Te voy a estar dejando un link con un descuento muy pero muy especial acá abajo en la descripción. Ahora sí, empecemos con el tema del día. ¿Cómo ganar dinero sin hacer absolutamente nada? Es sin lugar a dudas la pregunta que muchos se hacen y hoy vamos a intentar responderla con tres simples herramientas. No te vas a volver rico ni vas a alcanzar la libertad financiera con estas herramientas, pero te van a permitir sacar un extra todos los meses sin hacer prácticamente nada. Estas herramientas para ganar dinero no son una estafa, son reales y basta con investigar un poco para que te saques todas las dudas. En sí, no perdés absolutamente nada a comprobarlas y te aseguro que te van a sorprender. Empecemos con estas tres herramientas para generar ingresos sin hacer absolutamente nada. Número 1. Brave Brave es un navegador de código abierto basado en Chromium creado por la compañía Brave Software en el año 2016, fundada por el cofundador del proyecto de Mozilla y creador de Javascript, Brendan H. A partir de 2019, Brave ha sido lanzado para Windows, MacOS, Linux, Android e iOS. Muchos lo llaman el Chrome optimizado o el Chrome anónimo y es que tiene esas dos grandes características. Primero que nada, al estar basado en Chrome, es literalmente una copia, pero pulida al máximo por la comunidad. Esto hace que Brave sea más rápido, más estable y que consuma menos recursos que Chrome sin perder ninguna de las características base. De hecho, hasta la ubicación de las cosas es exactamente igual, por lo que si sos usuario de Chrome y te querés cambiar a Brave para ganar dinero en términos de interfaz, no vas a notar la diferencia, pero hablando en velocidad y consumo te puedo asegurar que sí. De hecho, todas las extensiones de Chrome funcionan perfectamente en Brave y las podés descargar e instalar directamente de la plataforma oficial de Google sin ningún problema. Y cabe aclarar que esto no es una mención pagada ni de Brave ni de las próximas plataformas que vamos a ver, así que le vamos a sacar lo bueno y lo malo a cada una, por lo que todo lo que te estoy diciendo es como usuario. Lo segundo y más interesante de Brave es que te mantiene muy seguro en cuanto a tus datos. Recordemos que Google está empecinado en recopilar todos tus datos y esto puede resultar molesto para muchos usuarios. Con Brave no vas a tener ese problema e incluso es más configurable en términos de anonimato. Agrega la posibilidad de navegar con una ventana privada Tor que, para los que no saben, es la forma más anónima de navegar por internet y la más usada por aquellos que quieren indagar en la deep web. ¿Cómo nos paga Brave? Es bastante simple, solo tenemos que instalar y utilizar el navegador y con eso ya estamos listos para comenzar a cobrar. Así de sencillo, al mes de usarlo nos va a empezar a pagar. Eso sí, previamente tendremos que crear una wallet de criptomonedas enlazadas a Brave ya que nos paga en la criptomoneda BAT. Pero no te preocupes, Brave te lo pone muy pero muy fácil ya que te ayuda paso a paso, desde el propio navegador, a crear una billetera en Uphold, uno de sus socios, para cobrar sin problemas y para que después puedas usar ese dinero directamente desde la billetera para gastarlo, sacarlo o invertir, por ejemplo, en acciones bursátiles. BAT significa Basic Attention Token o Token de Atención Básica. BAT es un token y a la vez un programa de intercambio de anuncios integrado en el navegador web Brave. Es un token descentralizado de código abierto y basado en la blockchain de Ethereum. No me quiero poner complejo en este tema, pero básicamente es eso, un token basado en el intercambio de anuncios. Es así como Brave gana dinero y nos paga a través del intercambio de publicidad. Muy simplificadamente, lo que hace Brave es pagarte por los anuncios que ves sin recopilar tu información. Muy diferente a Google, que no te paga por ver sus anuncios y recopila toda tu información. No es que te van a poner publicidad a cada rato, sino que te dan seguimiento a las publicidades de determinados sitios. O sea que no vas a notar la diferencia ya que te reemplazan un anuncio por otro. ¿Cuánto paga Brave? Paga el 70% de los ingresos publicitarios que recibe. Es decir, por cada anuncio que veas, entre comillas, te paga el 70% de lo que Brave recibe. Digo ver, entre comillas, porque no tenés que ver absolutamente nada. No es una publicidad invasiva ni nada raro. No es, digamos, un bloque de 10 segundos donde no podés hacer nada y tenés que mirar la publicidad. Ni algo que te aliente, por ejemplo, el internet. Nada de eso. Es exactamente la misma publicidad de Google, pero optimizada para que vos ganes dinero. Para que veas que es una empresa seria, algunos de sus auspiciantes son Booking, Western Digital, Etoro, Nexo, entre otros. Los podés chequear todos en su página. En cuanto a la cantidad de dinero que vas a ganar, eso va a depender de cuánto tiempo estés usando el navegador. Dándole un uso medio, normal, de unas 6 a 8 horas diarias, vas a ganar alrededor de un dólar por mes. Aunque la verdad, últimamente está pagando mucho más, pudiendo llegar con mucha facilidad a los 2 dólares sin hacer ningún esfuerzo. Sea un dólar, sean 2 dólares al mes, sin hacer absolutamente nada, creo que suena muy, pero muy bien. Número 2. Cashback. En este caso, te voy a presentar dos alternativas dentro de una misma categoría. Tenemos Lemon Cash y Uphold. Lemon Cash es una billetera digital integral de origen argentino, que es una mezcla entre pasarela de pago, exchange, broker y wallet. Todo en un solo lugar, que poco a poco va ganando más adeptos. Al margen de la plataforma, que en la descripción te voy a estar dejando un link para que puedas ver más en detalle la misma, lo que nos interesa es su nueva propuesta. Ha sacado una tarjeta Mastercard con un sistema cashback en criptomonedas. Como es un exchange, entre otras cosas, te permite tener criptos y usarlas con la tarjeta Mastercard en cualquier negocio. Vos pagás en cualquier moneda y Lemon Cash convierte ese pago en la cripto que vos querés utilizar para pagar. Así de simple. No tenés que hacer absolutamente nada. Solo tenés que configurar la app indicándole de qué criptomoneda querés que saque el dinero o incluso, si tenés efectivo en pesos argentinos, podés sacar la plata de ahí. Pero lo interesante en el pago con criptomonedas es que tiene un sistema cashback que cada vez que usas la tarjeta, te reintegra el 1% en criptomonedas. Como por ejemplo, Bitcoin. Como escuchaste, te pagan por usar la tarjeta un 1% en criptomonedas. No es una estafa, no es una broma, nada de eso. Es un sistema que ya está siendo utilizado por otras plataformas similares alrededor del mundo y no hay mucho más que eso. Usas la tarjeta y te reintegran el 1% en criptomonedas sin hacer absolutamente nada. El único problema que tiene es que, como recién están lanzando el sistema, va de a poco y ahora solo admitieron unas 500 personas, pero te podés registrar en la lista de espera. Según su plan, lo van a liberar completamente para el 2021, así que en breves vas a tener noticias. Uphold. Esta es una billetera digital que ya vimos con Brave, así que si ya te creaste la cuenta para cobrar la plata que ganaste con Brave, con este navegador, ¿por qué no sacarle el máximo provecho posible? Uphold es la versión potenciada, por decirlo de alguna forma, de Lemon Cash, que ya tiene bastante tiempo. Básicamente es una billetera digital integral que te permite desde intercambiar divisas hasta comprar criptomonedas, pasando por inversiones en acciones en los Estados Unidos y mucho más. Si te interesa la plataforma, en la descripción te voy a estar dejando un link con mucho más detalle. Pero lo que nos importa hoy por hoy es su tarjeta, que tiene un sistema cashback y criptoback. Básicamente nos van a pagar un 1% por usar la tarjeta sacando fondos de nuestra cuenta en divisas y un 2% si sacamos fondos de nuestra cuenta en criptomonedas. Así de simple, cada vez que uses tu tarjeta vas a recibir un reintegro que va del 1 al 2%. Una alternativa muy interesante pero que aún no está disponible en todo el mundo, aunque planea llegar a la mayor parte de Latinoamérica, incluido Argentina, para este 2021 con su tarjeta. Número 3. Sistema de afiliación. Esta alternativa la quise poner porque la verdad que se gana plata muy pero muy fácil. Con esta alternativa literalmente podés vivir pero no es la intención hoy. Solo queremos generar un extra sin hacer absolutamente nada. La idea es bastante simple. Busca un nicho que te interese, busca una plataforma de afiliación referida a ese tema, compartí el link y empezá a cobrar. Así de sencillo. Por ejemplo, si te gustan las criptomonedas, podés usar el link de afiliados de Binance, Ripio o Nexo, ponerlo en tu Instagram, en la cabecera de tu cuenta, en tu Facebook, en tu TikTok, incluso lo podés poner en tu WhatsApp para que todos lo vean. Por cada persona que se registre o haga lo que la plataforma de afiliación diga, vos te llevas una comisión. Lo bueno es que hoy por hoy tenés sistemas de afiliados para casi cualquier cosa, por lo que si te gusta algo en particular, simplemente buscas una empresa que tenga afiliación y listo. Nombré criptomonedas porque es lo que está en auge hoy y las plataformas en general pagan muy pero muy bien. No es para nada difícil, digamos, sacar entre 10, 50 o incluso 100 dólares mensuales sin hacer absolutamente nada más que poner el link en tus redes sociales. Recordá, la idea es hacer lo menos posible, por lo que si querés ganar más, deberías estar más activo. Sin dudas, algunos dirán, ah, pero este sistema es reconocido. Y la respuesta es sí, pero ¿cuántos realmente lo usan? Sin contar a los influencers, youtubers y demás, la gente común no suele usarlo porque piensa que no va a generar nada, pero la realidad es que genera y genera mucho. Siempre, lógicamente, en relación al esfuerzo que estamos haciendo. No perdés absolutamente nada y podés ganar mucho. Incluso nosotros mismos tenemos nuestro sistema de afiliados en donde pagamos por cada curso que vos vendas. Es cuestión de que elijas un rubro que te guste y sea compatible con tu personalidad para que generes más ingresos y sea coherente con tu perfil. Hasta acá el video del día. Espero que te hayan gustado estas tres alternativas para generar ingresos sin hacer absolutamente nada. Si tenés alguna otra alternativa o si te gustó alguna de estas que te propuse, déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para que te avise cada vez que actualizamos el canal. Si querés aprender más sobre esto, sobre inversiones, negocios y finanzas personales, visítanos en www.academiasimple.com Hoy te estuve recomendando el Pack VIP, un Pack integral que incluye todos estos temas en un solo lugar donde vas a recibir un certificado digital por cada uno de los cursos incluidos en el Pack. Podés hacer todas las consultas que quieras y son todos 100% online. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción. Y si tenés un emprendimiento y querés llevarlo al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio, como por ejemplo el diseño de logo y el diseño de página web profesional. Seguinos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y Spotify y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!